¡Oh, Dios mío! ¿Cómo lo conseguiste? Se lo quitó sin que se diera cuenta. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que me llevas cositas que te van a interesar. Así que léelo y después se lo devuelve a mostrar. ¡No es poco! Eres toda una divina, papi. Baby. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Todos saben quién manda en esta school. Porque nosotras somos gente cool. Gente que siente con sangre caliente. Que quiere hacerse huir. Sea como sea, aquí no entran feas. Pa' que lo veas te voy a mostrar. Mira esa fea, allá hay otra fea. Aquí no pueden entrar. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Nosotras bailamos bien, you know. Dance, dance y mucho dance. Lo que pide tu corazón. Yo heart, yo heart. Aquí te vamos a dar. Las divinas, las divinas. Brillan, brillan como stars. Fuera feas, fuera feas. Para ustedes no hay lugar. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Increíble. Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Gasolina de verdad. Y ustedes son los chicos divinas. Y ustedes son los chicos divinos. Anto, estás superada en serio, ¿verdad? No entiendo por qué no pueden superar. ¡Ay! ¡Yo no! Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina. Gasolina de verdad. Gasolina de verdad. ¡Divinas! 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 ¡Divinas!